Hola, soy Brianna Ballesteros de Bienvenida a Tijuana, voy a ser mamá ya en un mes, estoy muy emocionada y me uní con el equipo de Calimax para traerte a ti los mejores tips y productos que puedes encontrar aquí. Nos vamos a ir preparando para la llegada de la bebé, entonces síganme y acompáñame. Como primer tip les recomiendo agarrar el tabloide de ofertas, este me llegó a mi casa, pero lo puedes encontrar en tienda o también en su página web. Primero vamos a llegar aquí a la zona orgánica, que esta parte me encanta, estos son para el antojo de la bebé, salados, entonces me fascina porque son más saludables que las papitas, entonces nos vamos a llevar uno de esos. También esta parte para las botanas y, por ejemplo, este me encanta, este aceite me fascina, es para cocinar, para crema para mí, para la pancita y también para el bebé, entonces es como cinco en uno se puede decir, ¿no? Entonces tenemos esta marca y también tenemos otra opción, ¿no? Entonces, ¡ay! se me olvidó este, para los antojos dulces también tenemos opciones y toda esta parte es saludable y es orgánico, entonces ahorita nos vamos a ir a la parte de cocinar pronto que tiene Calimax. Ahorita que estoy trabajando más la llegada del bebé, más mi casa, a veces la verdad me cuesta un poquito de tiempo y energía cocinar, entonces aquí tenemos lo que es la cocina pronto, que son productos que ya nada más se tiene que agregar la proteína y ya están listos. El día de hoy vamos a hacer pajitas y yo creo que un caldo de pollo. El producto es cortado al día y es producto fresco, entonces nos vamos a llevar estos dos y nos vamos a ir al área de bebés. Ahora sí. Un pasillo que nunca había entrado, pero ahora se va a convertir en mi pasillo favorito, es el de bebés, por ejemplo, estos pañales para recién nacidos, súper chiquitos, este, para la bebé, ya cuando esté más grande, la marca Hagi Supreme es súper buena porque es muy suave, entonces me lo recomendaron muchísimo. Otro de los productos y más que nada, otro tip es ver estas esferitas que tenemos aquí porque son promociones que Calimax tiene diario, por ejemplo, ahorita tenemos estas toallitas Pio Baby que son eco-friendly a 30 pesos, entonces nos vamos a llevar unas también. Ay, de estas me dijeron que nunca van a estar de más, son unas camisetas para recién nacido, aquí vienen varias, entonces nos vamos a llevar esas para la llegada de la bebé, también, ay, mira, unos biberones de 0 a 3 meses y que tenemos, tenemos comida, pero eso ya va a ser un poquito para después y también me dijeron que es súper importante no usar la ropa en cuanto te la regalan o en cuanto la compras, primero hay que lavarla, es súper, súper importante, entonces nos vamos a llevar este ensueño bebé para lavarle la ropita y que ya esté lista. Ahora llegamos al área de farmacia, aquí vamos a agarrar varias cositas, me recomendaron también mucho para las estrías el aceite de almendras, como ya les había comentado el de coco también, pero ese también es muy bueno, además es súper importante también tener ya cosas listas para el posparto, por ejemplo, este nos puede apoyar a dar pecho, que es muy, muy, muy importante, también, de repente al bebé les puede dar rosaduras, entonces también nos vamos a llevar una cremita, es súper importante también tener aplicadores, estos son para limpiar la partecita del ombligo cuando le quitan el cordón umbilical, entonces sirven muchísimo, algo que me recomendaron desde el principio del embarazo, fueron las pastillas y vitaminas prenatales, entonces es súper importante y se las recomiendo muchísimo. Gracias, ya las tenemos. Ya terminamos las compras por hoy, estoy súper sorprendida de todo lo que encontré aquí en Calimax, encontré cosas para mí, encontré cosas para la casa, encontré cosas también para la bebé, y pues ya comienzo esta nueva aventura en un mundo. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales, también soy mamá primeriza, entonces les serviría muchísimo cualquier comentario o tip que puedan tener, escríbanlo acá abajo en el área de comentarios.